¡Hola, hola! Hola a todos, en este video les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video, vamos a arreglar un pequeño error que usualmente nos suele salir cada vez que sacan una actualización, y es el típico error de conexión sin internet o también llamado error de conexión de red en sí pues, no, no importa en sí el nombre, sino el texto que nos sale como pueden ver en pantalla, este es el texto que nos suele salir al entrar en Free Fire y ya muchos pensarán que es un error por parte nuestro pero yo solo les quiero decir una cosa, y es que no se preocupen porque no es un error de su conexión a internet, o de su wifi, o de sus datos y antes de continuar con este video, quiero decirles algunas cosas y la primera cosa es que si eres nuevo en este canal, te recomiendo que te suscribas y que me dejes un like para que sigamos trayendo este tipo de contenido también recuerden que hay un sorteo activo de diamantes y para participar en este sorteo es muy sencillo lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal dejarme un like y comentar algo positivo es lo único que tienes que hacer a ver, no sé por qué no hay, no encuentro a gente si caemos en Pig la verdad no tengo ninguna no tengo ni idea de por qué estamos estamos en Pig y no hay gente qué raro, ¿no? ahora vamos para allá porque qué raro que no encuentre gente a ver, vamos a hacer la típica técnica de disparar hacia arriba y a ver si viene alguien porque no veo a nadie Dios mío, ¿qué le está pasando a Pig? ¿desde cuándo en Pig? en Pig ya no cae nadie a ver Kevin, no hay nadie pero bueno como les acabo de mencionar no es un error por parte de ustedes sino que es un error por parte de los servidores de Free Fire como les acabo de mencionar usualmente estos errores pasan cuando sacan nuevas actualizaciones y dirás ¿por qué? pues porque mucha gente quiere saber que salió de la nueva actualización y pues claramente los servidores se petan y pues no, es casi imposible acceder a Free Fire ahora, ¿qué es lo que no debemos de hacer cuando tenemos este error? y yo creo que lo que no debemos de hacer y yo creo que ya mucha gente sabrá es instalar aplicaciones de terceros o alguna aplicación que modifique lo que es el juego dirás ¿qué aplicaciones son esas? pues bueno, puede ser una aplicación de VPN como sabrán miren acá no es un tipo amigo que no tengo glues y yo pensando que tenía glues como les acabo de mencionar las aplicaciones de terceros son las VPN o en sí alguna aplicación que modifique lo que es el juego escucho a alguien what the fuck man ¿dónde estás? escucho a alguien que saca con un bate a ver ¿eh? ¿lo escuchen ustedes? what the fuck ¿dónde está este vato? que no me sale por acá es que de verdad que es muy raro que no haya ninguna gente en PIC pero bueno como sabrán la VPN es aquella aplicación que nos modifica nuestra ubicación la VPN en sí generalmente se usa cuando sale y lo escucho, lo escucho, lo escucho les digo que la VPN se usa cuando quieres cambiarte de localización no sé, te encuentras en México y quieres pasarte a Estados Unidos porque los servidores jalan mejor en Estados Unidos pues eso es lo que te ayuda la VPN esto es lo esto es lo primero que no debes de hacer instalar aplicaciones de terceros como VPN o alguna aplicación que que modifique lo que es el juego perfecto ya tenemos lo que son las blues y perfecto, perfecto, perfecto uh, mira por cuatro mira por cuatro Kevin, mira por ahhh que meco soy yo solito morí en mi trampa ahhh la bestia pues no importa, no importa, no importa y bueno ahora quiero decirles algunas cosas y lo primero es que este error si es que te sale no solo lo tienes tú sino que lo tiene toda la región completa ¿por qué? porque se están petando los servidores ¿qué es lo que tienes que hacer? lo único que tienes que hacer es esperar un poco a que todas las personas entren y después entra en una hora después dos horas después y verás que ya podrás entrar como acabo de mencionar no es un error por tu red o por tu wifi o por tus datos sino que es un error por los servidores así que yo creo que quedó todo claro recuerden que no es un error tuyo sino que de Free Fire y lo único que tienes que hacer es esperar a que se arreglen los servidores así que hasta acá dejaremos este video espero que les haya gustado y si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y recuerden y recuerden seguirme en mis redes sociales ahora sí sin más que decir nos vemos en la próxima chau 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 Gracias por ver el video.